A veces nos preguntamos de dónde vienen los alimentos. Cuando pequeños creemos que vienen del supermercado y que la leche se produce por ósmosis de caja en caja. Pero poner un vaso de leche sobre la mesa o cualquier otro alimento es un proceso que involucra el trabajo de miles de personas que no viven en la ciudad. Y no solo personas, también hay instituciones, como el INCODER, que llevaba 12 años transformando el campo y la vida de las personas que habitan en las áreas rurales del país. Así que la próxima vez que tomemos un vaso de leche o que mortamos una jugosa naranja, deberíamos pensar en todo lo que significa que ese alimento esté aquí. En las grandes ciudades se concentra el 74% de la población del país. Millones de personas viven en esta pequeña porción del territorio colombiano. Trabajan, estudian, se divierten y sobre todo consumen toneladas de alimento diario. ¿De dónde viene este alimento? ¿Quiénes son esas personas que hacen posible la capacidad alimentaria del país? La ciudad sin la tierra no sería nada, porque en la ciudad no se produce alimento. El alimento se produce en el campo. Toda la vida he sido del campo, mis papás son del campo, yo crecí en el campo y sigo en el campo. Mi nombre es Luzmeri Murce de Yamil. Me dedico al cultivo de mora y al cuidado de mis hijos. En el 2003 el INCODER hizo un proceso de reforma agraria en el municipio de Pacho. Querían llegar a los campesinos sin tierra, desplazados. Convocaban a la gente que se inscribiera. Y fue algo muy chévere porque no cogieron a X y Y personas, sino hicieron una inscripción de muchas personas y ahí seleccionaron la gente. Yo en ese entonces era campesino sin tierra. Participé y ahí fue donde me hice beneficiaria de estos terrenos, donde hoy en día soy propietaria. Es muy importante saber que la tierra es propia, porque siente usted la tranquilidad de trabajarla sin que nadie se la vaya a quitar, sin que nadie le vaya a decir, váyase de ahí. A raíz de esto surgió un programa muy bonito que era el proyecto productivo, donde tuvieron en cuenta qué quería la gente, con qué querían trabajar. Unos se fueron por el proyecto ganadero y otros nos fuimos por el proyecto de mora. Entonces fue así como ellos hicieron entrega de 11 millones 300 mil pesos en insumos, en materia prima, en plántulas y en semovientes, en todo lo que tuvo que ver con el proyecto. Nos dieron para los pastos abonos, nos dieron mangueras, nos dieron tanques, nos dieron varillas para hacer las cercas eléctricas para las vacas. Mi nombre es Deobanis Noriega Vides, me dedico a la ganadería y nosotros sobrevivimos con lo que nos produce la leche, las vaquitas, que son proyectos que llegaron hace un par de años y nuestra situación económica nos ha mejorado mucho con todos estos proyectos. Cuando ya nos entregaron la tierra y llegó el proyecto productivo, la gente no habitaban todos en las fincas, porque no había cómo construir las casas y debido a eso, el INCOER le surgió la idea de que había que darle casas a esta gente, buscaron los recursos y me dieron casa a mí y a 94 familias más. Hicieron la casa, ya no hallamos la hora que estuviera lista para pasarla, entonces apenas ya secó y estuvo lista, como a los 15 días ya nos pasamos ahí a vivir y me cambió totalmente la vida porque pues ya no aguantamos frío. ¿Qué es lo que más me gusta? Que sea mío. El INCODER facilitó el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. Además, gracias a su geografía, Colombia es un territorio potencial para ser una de las naciones de despensa alimentaria del mundo. Esto es un gran reto para la nación y lo fue para el INCODER, que decidió plantearse metas ambiciosas como la adecuación de tierras con el recurso más importante, el agua. Hay un distrito de riego, que gracias a ese distrito se puede regar por la devedad. La gente coge el agua para regar los cultivos, lo que siembren, maíz, guayaba, papaya, sandía, lo que siembren. ¿Qué siembren por todo el agua? El agua es muy importante porque si no era por el agua pues no había nada. Un distrito de riego, eso es la construcción de diferentes tipos de canales. ¿En qué se basa el distrito? En unas estaciones de bombeos que están sobre la orilla del río Cauca y son los que bombean el agua del río Cauca a los canales principales. Por donde usted se mueva, dentro de este distrito, que son más o menos unas 10.800 hectáreas, por donde usted se mueva en esas 10.800 hectáreas encuentra agua. Nosotros tenemos aproximadamente 1.000 kilómetros de canales. Este es un sistema a gran escala, es uno de los distritos más completos por los servicios que presta, que son drenaje, control de inundaciones y agua para riego, además por la infraestructura que tiene y por el área que beneficia. El INCODER hizo una inversión más o menos de unos 34.000 millones de pesos inicialmente, que fue el realce del canal marginal. Fueron 44 kilómetros de realce que se hicieron. Fuera de ese realce que se hizo en esos 44 kilómetros, se cambiaron la mayoría de las compuertas. Se hizo limpieza de canales, se hicieron una gran limpieza de canales. Y otro elemento muy importante que se dio dentro de esta inversión fue el cambio de las bombas. Los beneficios que nos trae el distrito de riego es mucho. Sacamos buena agricultura. Si no es por ese distrito de riego, no tendríamos agricultura en este municipio, porque pues eso es un 42 kilómetros que cuesta mucha plata y los agricultores, nosotros los pequeños agricultores, pues dependemos de él. Y aquí la garantía es que a todos los agricultores les llegan el agua. Aquí por pequeño, por mediano o por grande que sea, el agua está disponible. Esa última inversión yo pienso que fue un salvavidas que nos tiraron. Con esa inversión prácticamente volvimos a llevar al distrito a lo que realmente los agricultores necesitan. Hoy el distrito es otra cosa totalmente distinta. Un distrito hermoso que nos suministra el agua a la hora que la necesitemos, que hay sistemas de bombeo para suministrarnos agua, que los canales están en buen estado. Eso es lo importante de esto. INCODER no solo invirtió en infraestructura para el desarrollo agropecuario forestal y pesquero, también ayudó a gestionar los sueños de las comunidades étnicas del país. Mi nombre es María Amada Rivera Hernández. Ahorita me dedico a la camaracultura, siembra de camarón. El municipio de Tumaco está ubicado en el suroccidente colombiano. Prácticamente somos frontera con el vecino país de Ecuador. La población de Tumaco está representada de su gran mayoría por afrodescendientes. El INCODER es una entidad que nos ha beneficiado con este proyecto de la camarinicultura. Ahorita estamos trabajando con lo que el INCODER nos ha dado. PROMAR es una de las granjas que está en el proceso de recuperación del proceso productivo de camarón. Hemos sido contratados por el INCODER, que viene desarrollando en el municipio un macro proyecto de reactivación de todo el sector camaronero del municipio de Tumaco. En este momento, gracias a este apoyo que hemos recibido del INCODER, se vienen ya ejecutando la reactivación de alrededor de 300 hectáreas. La meta es llegar a reactivar 1.200 hectáreas. Hemos recibido lancha, motores, hemos recibido la larva, el alimento y otras cosas más. El 80% de los empleos que genera esta actividad en el procesamiento lo ejecutan mujeres. Y son mujeres cabezas de familia, mujeres desplazadas, mujeres vulnerables. Si nosotros nos enfocamos y miramos lo que tenemos en nuestras manos, nosotros podemos enfocarnos en que más adelante, podemos nosotros tener el futuro. O sea, tener una economía. Se ha demostrado que trabajando unidos se logran cosas grandes y pues de hecho nosotros también somos un grupo. Iniciamos de una edad promedio de 18 años a la empresa, desde Modela Primera Piedra, dedicados a la producción de truchas. Aquí estamos en un proceso comunitario porque pues eso es lo que nos han enseñado a trabajar en comunidad y pues todos trabajamos para un bien de todos. Nosotros pertenecemos al pueblo Páez, somos nazas. Como dijo alguien un día en una visita, no creíamos que en medio del conflicto armado hubiera una empresa tal como la están mostrando. Nosotros nos hacíamos de cuenta de que eran dos o tres laguitos y en tierra. Pero cuando ya ven la realidad es otra cosa. El INCODER nos ha apoyado en cuestiones de recursos y dando capacitaciones al personal. Anteriormente no se conocía apoyo así. Yo nací aquí en Bajito y yo por eso valoro las personas de aquí en Bajito, porque aquí la gente es muy unida. El INCODER nos apoyó a nosotros con seis motores, seis canoas, mejor dicho, el equipo completo. Teníamos apenas el bote, pero al llegar cuando nos dieron los seis motores, unió más los pescadores. Porque ya no trabajan uno, salen a pescar cada cuatro personas en una canoa, donde está la gente más unida. Porque ustedes que cuando hay unión hay fuerza. Entidades no ayudan nomás para lo presente. Parece que las entidades también ayudan para el futuro. Porque no pensemos tanto en el pasado ya, pensemos en el presente y el futuro, el que viene. Mire que aquí nosotros tenemos un piloto bueno que son artes de pesca. Y pues la pesca, como la pesca, hoy se da, mañana no se da. Pero hay una esperanza que sí lo pueden conseguir, si no lo consiguen hoy, lo consiguen mañana. Las comunidades indígenas hacían el truequis, pues con pescado, toda esa seguridad alimentaria. Pero ya a esta altura de afectación del territorio, colonización, la sierra, se nos ha descarrilado, se nos ha descompuesto. Es el orden alimentario, economía propia de la zona de la región. Hay escasez de alimentos. Los niños internados tienen que traer las comidas de abajo. Tomates, cebollas, todo lo que es hortalizas. Pero ya finalmente llega mala, mala condición. Lo que se le quiso hacer a través del INCOER en ese programa de seguridad alimentaria no fue darles un mercado. Fue entre todos construir una realidad productiva. Es un invernadero tipo retráctil que se abre, se cierra de acuerdo a las condiciones climáticas. Y en el cual en un área de 1.100 metros cuadrados podemos producir 56 toneladas de alimentos por año. Finalmente se construyó ese proyecto como un modelo intercultural, un proyecto de modelo intercultural. Que estamos apoyando como la parte espiritual y como la parte material y como la parte científica. Si funcionas es un poco garantizar la seguridad alimentaria para que los niños se alimenten, desarrollen, puede educarse bien con la salud y con todo lo que se habla para el bienestar social de la comunidad. Si la gente tiene donde trabajar, donde producir y como mantenerse, que la gente tenga esa seguridad de donde tener las cosas, entonces ya no van a querer irse a la ciudad, ya se va a acabar seguramente muchos de los problemas que hay en este país. Entonces, ¿por qué seguir luchando? Para sacar a mis hijos adelante, para tener un nivel de vida mejor, para estar tranquila, para seguir tranquila. Es eso, el campo es mi felicidad. Los alimentos vienen del campo. Y el campo lo trabajan las personas. Personas que se beneficiaron de los programas y proyectos del INCODER. Personas que llevarán una semilla de esperanza, de paz, de transformación. Una transformación necesaria a todo nivel. Y que comenzó desde la institución, que se vio en la necesidad de evolucionar y asumir nuevos retos para mejorar la calidad de vida de la población rural. Y orientar el cambio de cultura de una sociedad que respete la tierra y los recursos que ella provee. Gracias. 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 Gracias.